TV te presenta las noticias más absurdas de la nación en No Deje de Hablar Como Maule. El noticiero más aburrido de la radio y difusión hondureña y de la televisión está aquí presente con el más aburrido de todos, el señor que tiene gusanos en vez de dedos, él es Eduardo Todaguado, mal formado. Así es verdad, en compañía de la famosa señora Párpado de Cuervo y Puello Guisado, Doña Chila. Saliste siempre en cámara, saliste siempre en cámara porque el boca abierta de Samir no le puede dar a tiempo. Vení, acércate, decíle, es abierta, decíle, decíle, decíle. Decíle, decíle, Samir, es el cambio rápido, loco. Es que está abierta, perro, decíle. Está abierta. Vaya, exacta. Por fin le escuchamos a la voz. Ahora caminando tranquilo. Ahora le pelará. Recuerde que este es Cotrido Clóximo. Puede vernos en Radioactiva HN, en nuestro YouTube, también en Activa TV y por supuesto que la televisión. Está maliado, hombre. Está maliado, el diablo. Está maliado. El diablo, ¿vale? Está maliado, el diablo. Está maliado, está maliado. No, deben de estar regulando desde el Samir que no tienen reflejo para hacer las cosas. Mucho trabajo le están poniendo. Sí, burro, y ese yo se iba a palmar ya, fíjese. Tú, de mi lucha. Solo por la anemia, ¿eh? Le está burlando a usted, va. No, yo no solo por la anemia, sino que por otras enfermedades venerias que también que tiene. Bueno, chila, ¿cómo está, vieja? Sí, excelentísima, te bendecida por el día. Por el día del amor y la amistad de ayer. Ayer tu intimidad, va, vieja. ¿Cómo le fue? Cuénteme. Comió carne, doña Pelo, va. No, comió otra cosa. Comió otra cosa. ¿Qué comió? Ayer me sorprendía, estaba en mi casa dormidita. Ajá. ¿Comiste huevo? Sí. ¿Y flores, no? No, pues iré a las flores. Ah, ya. A las flores y huevo. Como uno no sabe con qué le enamoran, pero no sabía que eran para comer. Sí, para comer era. Muy bien, me escucho ahí, vos. Como que te metí en una caja de zapatos. Tengo una comunicación. ¡Halo, muy buenos días! ¡Helo! Buenos días, frío de parásitos intestinales. Ajá, vos, pedazo de basura. Yo lo quería irle, doña Chila. A doña, a doña, a doña Chila. Me habla a la muerte, ¿oíste, bebé? Dale, pues. O sea, eso parece que acá te den llamada, vos. Perdón, yo pensé que la gente... ¿Cómo ponemos la gente llamada en este programa? Bueno, comenzamos rápidamente con... ¡Al bombar! ¡Al bombar! Le vamos a contar. Ayer hubo mojazón o no hubo mojazón en San Pedro Azul. Tío, hombre. Ya le cuento. Camir, no es rápido, el canto. ¡Pam, pam, pam, pam! Tiros pa'l diablo. ¡Café porro! ¡Paro! El café que entubo a más y que también le sirve como acetona pa' quitarse el clave de la uña le da la hora. ¡Las 7 con 26! ¡10 con 26! ¡Guailo, guailo, guailo! ¡Guailo, guailo, guailo! Bueno, continuamos. ¡Tongue, tongue, 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 tongue! ¡Guailo, guailo, guailo! ¡Guailo, guailo, guailo! ¡Tongue, tongue, 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 tongue! Ni la lluvia los destuvo para tener intimidad. ¡La intimidad! ¡Bien malo motiva a uno, no! El día del amor y la amistad fue un día lluvioso porque ni la lluvia los destuvo para agasajar. Agasajar que es como tener relaciones sexuales. No, agasajar es como disfrutar. Como pajear, como cazaquear. ¡Nadie va al motel a eso! Una vez fui a ver una película, yo. ¿Y te creo? La de un cipote que va a meter, una cipote que va a metida en un baúl y abre un hoyo ahí y tiene una pintura. Agasajear es con S, no con Z, oíste, imbécil. ¡Ajá! ¿A qué es tu ofensa, basura? No, es que estaba escribiendo con Z, yo. Para que si usted le escribiera agasajear con Z, es con S. ¡Agasajear! Agasajar. Agasajar. Ahora, tratar a una persona con afecto, atención y amabilidad. Alagar a una persona con regalos u otras muestras de afecto o consideración. No es necesariamente darle duro. ¿A quién? O sea, de... ¿De qué estás hablando con darle duro? ¿A qué te refieres? ¿A tener sexo salvaje? ¡A sexo! ¡Qué peor! Este programa ya es sano de nivel. ¿Quién le va a dar duro el sexo? Nadie. ¿Ele agarró a la... Agasajar es regalar, estar con alguien, compartir... Hacerle piojitos, sacarle las ligandras. ¡A ti me dio una vez! 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 Yo me acuerdo que tenía una neoya en el colegio. ¿La neoya? Una neoya en el colegio. Ella está en el colegio. Yo no, porque yo era ignorante. Vení, amor, te voy a dar piejita. Me metí en las piernas de ella. Y me ha sacado un bulto de piojo. Empezó rascándome a la cabeza. Y después me traete un peine fino y una toalla. O bajo, no es nada. Igual es conmigo. Estoy en el registro. No es andofila. Y me dice una hipoteca que está atrás. ¿Usted quiere que le haga piojitos? Y me metí en las piernas de ella. Y empezó. Y la primera piojito, aquel bulto de piojo. No, me traigas el gas, compa. Como perro. Me baño en cano. Hasta patacones me has acojado. A mí cuántas veces mi mamá no me dio pelona porque agarraba piojos. Y lo peor es que a mí le ponían quejas de mí porque yo era que le pasaba a las compañeras de la escuela. Me has acojado la escuela, mejor. Pero este piojo no tenía piojos. Sí, me has acojado. Carrapatas él tenía todavía por la perra. Por la perra que tenga. Carrapatas no les pega a la gente. Sí, me pega, hombre. Solo sigo de humor fuerte. No, hombre. Mira la coloradilla como le pega a uno porque como yo vivía allá por el río. Ajá. Donde peinan caballos ahí por el río blanco. Ajá. Y todo lleno aquí uno de acá. De acá, de acá. De acá, lleno de carrapatas. No, hombre. Las carrapatas. Pero eran ladillas, no jodas. No, son carrapatas. Carrapatas. Coloradillas. Aquí River parían gajos divos ahí quintados. A mí. Que agarra una y vienen diez porque están todas pegadas una encima de la otra. Una te está chupando sangre a vos y otras tres te están chupando sangre a esa. Y mi mamá nadie me dice, ya harito candaje en la oreja, me dice. No, hombre. Ya que era un animal, no, hombre. Y ya me mira, era un arrimero de patacones. No, hombre. Con los pinos estaba pegado al otro. Uno le chupaba la sangre al otro, el otro al otro. Y me caía con malitos. Mira qué tumbado. No, jodas. Así como Bad Bunny. Cuando me lo quitara, me fue un pedazo de oreja. Y esto que no, aquí es plasticina. Yo me agarra a vos, no, ma. No, es plasticina. No, hombre. Qué difícil es el pobre, bajo. Es macañado. Uno cuando yo estaba pequeño, estaba en Choloma, me cuidaba mi abuela, va. Historia real. Entonces yo me acostaba en el piso, va. Y por lo heladito, ¿ves? Como no había ventiladores, había calor en Choloma, me acostaba en el piso. Y, hola, mirá aquel montón de patacones que venían para donde mí. El montón de chuchos que habían ahí, no, jodas. Comía mejor los chuchos de la calle que nosotros, no, jodas. Y me llegaba porque en la casa tenía unos perros. Nosotros ahí me acostaba así en el lugar. Mirá que tenían los patacones. Y yo, soplándolo para que fuera. Historia real, va. A mí no me gustan los perros, po. A mí que me ponían a matar todos. Un perro muy ladrón. Y mi mamá tenía un perro que era bien ladrón. Toda la noche va a ir ladrar y va a ir ladrar, po. No, era ladrón, ese perro. Me imagino que es ladrón. No, en la casa como en la casa, las paredes no estaban respellados. Estaba el blu, 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 que ahí. Y ahí se metían en los ojitos del bloque, los patacones. Y toda la noche teníamos que destriparlo y echarle una tortilla para comer. Porque era la única carne que comíamos, no era. Hijo de madre. En mi casa, fíjate que mi mamá cuando estaba muy chiquito compró un perro. Supuestamente era para que cuidara la casa. Es que después era para que nos cuidaran nosotros. Mi mamá nos dejaba cuatro semanas. Un día nos dejó, no jodas, solos. El perro. No, hombre, solos. Y mamá se fue. Y nos dejó un chucho a cargo. El chucho ahí le ponía el huevo picado. Bien entrenado el chucho. Mira qué es lo que era. Ah, bueno, el perro. Es que mi mamá era bruja, vos. Ah, sí. Le daba superpoderes. No me gusta cuando hablas así. En un 80% avanzan obras de truchas adicionales. Ah, no, de trochas. Es en la intersección del boulevard que va a ser la Universidad Autónoma de Honduras en la fundición de 185 metros lineales de un carril adicional que servirá para agilizar el tráfico que accede al sector oeste de la ciudad a través del boulevard McKay. Te hablas paja, boludo. Va, que sí, boludo. Sí, man. No, mejor me cae el pico. Yo, yo, caras, dirme, este programa tengo más con las 7 con 31. Digo yo, porque es hora de hacer un auto, pues, hace tres minutos. Bueno, bueno, bueno. Vamos a hacer un arzo así de la información. Ya regresamos con la noticia aquí en el noticiero más aburrido. El café que entufa más así le ayuda a celebrar San Valentín sin que su amante se dé descuenta o se enoje le da la hora. La 7 con 36. 7 con 36. Eduardo. Está viendo que me estoy cambiando y me enfoca, va. Fíjate, Eduardo, que... No le importo yo a él. Ayer en un mall, ¿verdad? Se dieron... Alicino. En un mall de San Pedro Dula. Dieron una arrastrada dos mujeres peleando por... No, mi actividad fue una peleita nada más. No, si se devanaron. Fue una peleita y yo la vi arrastrada a la que le pegaron a mi tía la vez pasada en el pasaje de la colonia. No, joda. Estaba con la vecina peleando la llave porque en la colonia donde yo vivo es agua séptica. Ajá. Sí, es agua de bomba. Ajá. Mi tía fue a poner la cubeta y le quitó la cubeta a la vecina y vino a la vecina y le dio con la cubeta en la cabeza. No, madre. No, madre. Ya puesta en eso de mi tía, se levanta y le agarra la mano a la vecina y saca un cuchillo como en el video de Michael Jackson. No, joda. Y se van a tirar puñaladas a ti por abajo de la mano, las dos. Hijo de la madre. En vez de cortar el ensero de la mano. Es bruta, va. No, porque no le ha quedado más tira la pelea, pues. Ah, pues eso sí. Muy bien. Es difícil cuando las doñas se pelean la pila, vos. La llave está prendo. La llave es lo peor, no. La pila, la pila. Por la pila que ahí se mata, agarraron a tiro. Desborronaron la pila a tiro, mami. Hijo de madre. Pues contarle a la gente, vos, la ves que hay peleando por el baño. Que como solo hay un baño en esa carcería de 15 cuartos. No, porque me da pena, porque mi tía estaba en el baño. No, o sea. Y la pedina la estaba queriendo sacar el pelo, ¿ah? Y mi tía con el carbón abajo. Ay, no, qué asco, me ahorita, no. Con las peleas que dan, hombre. No, joder, no es nada. La vez pasada que fui a la casa de este, ¿verdad? Y mi tía es parada, shit, y nada, por todo. Hijo de madre. Un día peleando la tía de este, ¿verdad? ¿Por qué, chila? Porque la ventana de... La ventana de la tía de este le daba sombra a la casa de la otra, jo. La ventana de la... ¿Ves que abrís la ventana? Ay, qué onda de madera. Brava, brava. Como la ventana estaba a la par de la puerta de la doña. Bueno, madre. Delicata gente, vos. Pero leona, dos días de cuartería, ahí son. Así, yo estuve... Es nada, Manuel, no hay cuartos ni ni casa ahí. No, sí, ahí. Cada quien tiene su palo de mangos allá, allá viven. ¿Para qué? ¿Para qué tiene un palo de...? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Tenés cuidado, Dardo. De nada. Bueno, hasta el momento. ¡Tamaleado! Es que hay tigres, ahí va. Ahí hay tigres, ¿eh? Pumas, no. Jaguares. ¿Y vos qué me importa? ¿Vos qué me importa? No, porque como... No, es que aún no te tienen que importar la fauna y flora de San Manuel. ¿Qué vas a ayudar con algo? ¿Vas a poner algún refugio ahí o qué? No, yo la mire para la gente que cuando vayas a San Manuel a visitar, ya alquiles su palo de mangos porque hay liones en la noche y lo pueden comer si anda abajo. Yo lo he impado a los de mangos en el mangal, fíjate. Pero ahí va. Sí. Y en cada terreno de la gente. Bueno, pues... ¡Tamalao, Taro! ¿Vos? ¿Otro reo se metió algo en el ano? Sí. Es que esto es mudita. Ya, cualquier ratito hay un poco de una de esas. Bien, bien, hacemos el ano challenge, ahorita. En menos de 48 horas, dos reclusos de Islama han aguantado objetos adentro de una parte íntima sensible. Antier ocultaron un artefacto explosivo y hoy un radiotransmisor y droga en el ano. Para que usted vaya viendo, ¿verdad? ¿Cómo la gente ahora hace cosas? Todo por amor, vao. La creatividad, vao. Todo por amor, fíjate. Bueno... En otras noticias, en parte de los titulares, y no le estoy mintiendo, va. Miren, titulares, ve. Aquí está. ¿Qué pasó? Aquí donde tengo el dedo gordo, miren. El titular dice... ¡Policía madruga con gran perreo! ¡Oh, no! Ayer trascendió un video en el que una gente causa sensación en redes sociales haciendo quiebres con la canción ¡Ella quiere más! Y esa fue la noticia titular del día. ¿Cuál es la canción de ella quiere más? A ver, pero la policía la bailaba y la perreaba hasta abajo, duro, ahí. Una gente de policía... Es que usted tiene las noticias en el pico y no las lee, lea. ¡Ese es lo que iba a leer! ¡Ese te lo puso así! ¡No va a leer nada! No jodas, tenía la otra de las peleas de las mujeres. Que a mí me mostraba noticias de mujeres. Que son aquí sensación, en Honduras. Yo creo que fue esta canción, vos. Hay siete mujeres en el mundo para cada hombre. Para esta noche para perreo y alescoge una. ¡Usted mío! ¡Usted mío! ¡Creo que fue eso! ¡Policía escondeo, intimbécil! ¿Qué? ¡Policía escondeo! ¿Por qué me insultas? Y vos lo estás escribiendo, estúpido. ¡Ajá, ché! Le encontré el video de la policía rica. Espérate, ya. Bueno, continúa la información, ¿verdad? La frase de Sanatío para hoy, Eduardo. ¡Ajá! Puede que es que es un Sanatío que viene a parar aquí en el muro de la radio. Este lo tiene un ojo. La frase fue la... Ella quiere más, yo le doy más. ¡Ay, qué rico le hace! Si, caramón, un camarote no le hace. ¡Ay, cómo me pone el tolete! ¿Pero es prohibido que baile, vos? No. ¿Y entonces? Yo creo que lo delicado en este caso es que anda con el uniforme. No, no anda con el uniforme. Bueno, es lo que dice ahí, Bob Basura. Se lo hubiera quitado y queda más censor el video todavía. Ahí dice, policía nacional. No, dice, policía. ¿Qué dice, Bob Basura? ¡Telemática, dice ahí! ¿Qué es telemática? Yo creo que sé, Bob. Acabo que voy a ir coronela yo. Ole, eso hay telemática y el número de serie. Telemática militar, mira. ¿Qué es? Servicio de telecomunicaciones que permite la transmisión de datos informatizados a través del teléfono. Es como la del call center. Sí, es una operadora nomás. De seguro, no se va. Bueno, Eduardo, la frase sanativa de hoy es... ¡Ese cupido no funcionó! ¿Ese qué? ¡Ese cupido no funcionó! Interpretámelo, Eduardo. ¿Qué quiso decir sanativo para hoy? No, yo creo que digo que no funcionó cupido. No vola, pues. No nada. No vola, no vale. No vola. Bueno. Dame información, Eduardo. Solo vos, digo, madre, te molesta porque no sé qué dice sanativo. Es que interprétame la información, hombre. Tiene que darte un buen sorbo. Demostrale cómo se da la noticia. Demostrale, Eduardo. Mira, él dice que ese cupido no funcionó. No, hombre, dame la información. Te estoy diciendo de hablar de cupido. Y no, ¿qué quiso hacer preguntándole de cupido y después me volvería a preguntar a mí? ¿Qué quiso decir, Eduardo? ¿Lo entendiste? Vamos a hacer un pequeño harto a la noticia del almuerzo. Cargale a la plancha, tacos, chuleta y pollo con tajado hoy del almuerzo voy a hacer. ¿Vas a hacer? Sí. Pedime dos. No hay promoción en pareja. Ya fue ayer, vieja. Que no tiene pareja ni las patas y viene a preguntarle a uno qué estupidez de aquí. Ya no voy a comer hoy. Vieja breca esta. Ya regresamos, hombre. Con una vez me agarró y con el horcón en el horno y me remachó la cabeza así donde ponemos a calentar el pan. La prima suya es brava. Bueno, la 7 con 51, Wesley. 7 con 51. Bueno, llegó Coito, ¿verdad? Ah, llegó el Coito a Honduras, hermano. Así es, el Coito llegó a Honduras, el entrenador y director técnico hondureño. Que no me acuerdo, yo lo sé, que el apellido es Coito y ya se me quedó. Eduardo. Que bueno, le van a ponerle un hijo así, el apellido bien picante, ¿verdad? Para que todo el mundo se lo aprenda. Llegó el Coito a Honduras. Es como la frase popular que la gente... No, es que ustedes los van a... Cuando un examen sale mal, ¿verdad? Ustedes los van a... Coitear. Entonces, por si usted no sabe, ¿verdad? Coito, para que no malinterprete, es el apellido de un entrenador nuevo que tiene Honduras. Es uruguayo aún, me parece. No sé, yo la verdad solo sé el apellido. Pero el apellido, su nombre como tal, esta palabra, este apellido tiene otro significado en el mundo sexual. En el mundo corporal de la anatomía humana. El Coito es el acto en el que el miembro reproductor masculino, dice ese pene, se introduce en el miembro reproductor femenino. Solo para que utilice las palabras de manera correcta, ¿verdad? Eso es un Coito. ¿Ok? Continuamos con la información, Eduardo. Doña Chila, ¿qué hay más en ella? Ustedes, ¿qué tienen los diarios? Es que estoy leyendo ahorita que Coito era el director técnico de una selección sub-20. ¿Y qué querés que haga? ¿Qué le 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 querés que haga? No, no, no. Él fue el técnico de una selección, de la selección sub-20. ¿De qué país? Creo que es de Argentina, es que es lo que estoy leyendo. Y después de la sub-20 lo agarraron para elegir la selección mayor de Honduras. ¿Y qué pasó, pues? ¿Qué querés decir? ¿Y el potencial estado? No, es que no digo el potencial del técnico. Yo digo el potencial del pueblo, que es quien me preocupa, el de los jugadores. Ah, ok. Y yo sé que en Argentina hay un potencial exagerado, pues. Pues claro, en la selección sub-17, Argentina viene siendo mejor que la mayor de Honduras, ¿no? Eso sí. En algunos casos. En algunas ocasiones. Coito, de 51 años, formó parte de cuerpos técnicos de selecciones nacionales desde el 2007. Fue campeón sudamericano con sub-20 en 2017. Y campeón de los Juegos Panamericanos en 2015. Además fue vicecampeón del mundo. ¿Vicecampeón qué, Evo? Es como vicecampeón. De sub-17 en el 2011. Vicecampeón de los sudamericanos de sub-15 en el 2007 y sub-17 en el 2011. Y tuvo dos interinatos al frente de la selección principal 2014-2018. Vicecampeón en el título con que se conoce a un individuo de equipo que participaron de una contienda resulta quedar en segunda posición. Vencido por el campeón. O sea, que es como subcampeón. Y a Honduras ya lo publicó oficial Coito Badiré-Honduras. Aportando la noticia, Eduardo. El retiro también se llama Coitus Interruptus. Y requiere gran autocontrol, experiencia y confianza. Por lo que es muy poco confiable. Funciona alguna de las veces cuando el hombre saca a su miembro reproductor antes de... Esta noticia no es de deporte, ma. No. Yo dije que raro estaba. Yo algo me palpitaba. Bueno, me confirma Francisco Ham que Coito viene a dirigir la selección menor de Uruguay. Bueno, madre... Es Uruguay. Cuando hay menor, ¿qué es menor? O sea, los de chiquitío, chiquitío. Como el menor, menor. Ah, de chiquitío. Bueno, pero así es Coito, exdirector de ligas inferiores en Uruguay. Ahora, director de las ligas mayores en Honduras. Pero yo te estoy viendo este detalle. Vos lo ves como algo malo, Eduardo. Y algo que te importa. Es que lo haces notar como algo malo al decir que viene de dirigir una liga inferior, una liga de burritos, a una selección de mundialistas como la selección de Honduras. Correcto. ¿Así lo estás diciendo? No, así lo digo, pero no es lo que pienso. Es realmente la entonación que uso. Hablando siempre de coito y de interrupción, ¿verdad? El coito interruptus. Fíjate que, vos sabes que hace unos días, pues señalaron... ¿A coito? No, no, no. A un exalcalde. Y fíjate que cuando lo señalan, cuando van a revisar sus casas y a llenar sus propiedades, hasta las puertas de sus mansiones le logró quitar a tiempo. ¿Por qué te preguntarás de esto? Porque vos sabes que las puertas también son caras, el hecho de mandarlas a hacer. Y vacío, quedó barrido como sala de cine. ¿Qué tal que había ido el leí? Por el cine, Lux. ¿Ah? No porque fue de un día para otro la noticia. El día y el día siguiente van a buscar las casas y el día siguiente ya no había nada. Supuestamente, lo que vos decís. ¿Es Maito Figo de una saltera? Sí. ¿Qué le dijo? Sí. Es que sí. Infiltrados no creo que hayan. No, no, sí, que vos te pones aquí. Es peor en política. Ahora, esta noticia, ¿qué tiene que ver con coito? Ah, porque es como una interrupción a la investigación. Ah, bueno. Ok, ok. Un saludo para Julio Salazar, Marcos y Brian Toretto. También un saludo para... Estoy dando los saludos que nos dieron en el Facebook ustedes. Va a Ewin Rodríguez y a un alemán. ¿Y en las noches con Moisés? No, hombre, no. En el Facebook, ¿cómo se llama eso? El Instagram. El YouTube. El YouTube. El YouTube. Ustedes hacen complementarios ahí que después no responden, ¿verdad? Como cierta persona. Eso no era una canción, vos. Yo no sabía ahora. ¿Yuto no era una canción? ¿Yuto? Sí, hombre. ¿Cómo es? Happy Verde YouTube. Happy Verde YouTube. Happy Verde YouTube es estúpido. Happy Verde YouTube. No YouTube. ¿Yuto? Estúpido. ¿Cómo digo inglés que ahí no sé, pues? Porque a mí me extrañaba, dije. Es pues yo no sabía que las enfermedades ahora eran traficantes y andaban armadas. Contanos el chiste que vas a hacer. Dice, fiebre de la cocaína disparó la compra de tierras. ¿Cómo la ves? Pues que lo que era, vau. O le imagino una fiebre disparando. Fiebre. Vas a ver las drogas como me tienen a miedo. Vamos a hacer un harto de información. Ya, ¿qué calor está haciendo? Nada, bebo. Ar-bon-ber. Ar-bon-ber. Ey, recuerden que hoy hay misión gachate a partir de las 9 de la mañana, así que mandes tus contactos. Yo no voy a estar, bo. Hola, bo. Vas a estar porque vas a estar con Onel. Yo no voy a estar con Onel, bo, eh. Vamos a hacer un harto a la noticia de la información por hoy. Dale viaje ya, pues. Ar-bon-ber. No, ya nos vamos. Ok, ya nos vamos. Nos vamos. Hoy es viernes, mañana es sábado. Ya va después domingo y el lunes otra vez. No, que vamos a venir a trabajar. Es más, desde ahorita ando bravo porque va a ser lunes. Martito, aquí un muchacho en el WhatsApp haciendo, ey, hoy no hay cartas, dicen. No, y los cartas eran los jueves. La carta era para los jueves, Fabio. Acuérdeme, no va. No, mira, los viernes, po. No, vamos a ir a los jueves, po. Los jueves era. Bueno, yo voy a hacer cartas en total. Bueno. Y me pagan por ahí esa cosa. Me voy, bo, estoy bravo. Activa TV.